¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en Planet Zoo y hoy vamos a hacer el camello bacteriano, lo que va a ser nuestro penúltimo hábitat de Planet Zoo. El último será, como dijimos, el panda gigante y luego ya haremos otro vídeo más con un poco lo que hablamos, una especie de tour por el zoo o algo así, que haremos para despedir la serie del zoo asiático que hemos hecho este zoo con las zonas de China-Rusia profunda, islas de Indonesia y Japón y la India. Son las tres zonas que hemos hecho en este zoo, yo creo que han quedado bastante bien, también decirme un poquito qué os parece, yo creo que he mejorado bastante con respecto a la anterior serie y con respecto a la primera, creo que cada vez voy decorando un poco mejor. Tengo que dar un poquito más el salto, pero bueno, yo entiendo que poco a poco, la verdad es que me lo intento currar mucho, sé que hay gente que lo hace más bonito, pero bueno, poco a poco, yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Cositas que quería comentar antes de nada, creo que, no sé, la siguiente serie casi todo el mundo, bueno, o gran parte de la gente que me dice es la serie del Antártico, bueno, del Antártico no, de animales, digamos, de Árticos, animales fríos, no sé cómo me llaman la serie, ¿vale? No sé, decidme un nombre que se os ocurra, la verdad que no sé, porque no sé cómo hace una serie que englobe a todos esos animales fríos, digamos, serie Ártica o algo así, claro, luego realmente Ártica, luego puedo poner algo del Antártico, ¿vale? Entonces, bueno, no lo sé, pero a lo mejor pongo animales Árticos, algo así, ¿vale? El caso es que va a haber nieve, eso seguro. Entonces, pero sí que hay gente que me ha dicho que haga la serie de Oceanía, claro, al final es un DLC nuevo que hay y tal, no sé si hacer una votación en YouTube, pero claro, al final somos solo mil y pico y probablemente no vote ni Cristo. Entonces, al final, si no vota nadie o si vota solo una persona no me va a servir de mucho. Quizá la haga, ¿vale? Si aprendo a hacerla a lo mejor lo hago, pero si no, lo más probable es que hagamos una serie, esta, la que digo Ártica del frío, porque es la que siempre había planeado, pero bueno, a lo mejor esta gente que quería la Antártica prefiere la de Oceanía por el tema del DLC, ¿vale? Entonces, bueno, yo a lo mejor, ya veréis, a lo mejor intento poner la, lo que es el, la, ¿cómo se llama? La encuesta, pues para que decidamos de todo, ¿vale? A ver qué preferimos más y ya está. Antes de continuar, ya que he hecho esta pequeña introducción, como digo siempre, si os gusta mi contenido y si veis los vídeos, oye, pues intentad suscribiros, ¿vale? Más que nada porque a mí me ayuda muchísimo, yo veo que el número sube y ya está, yo no gano un duro con esto, pero si veo que el número sube me animo un poco y si veo que no sube nunca, pues la verdad que me desanimo. Porque, joder, ves que al final, a poco a poco, que subes un vídeo que te parece que ha estado muy guay y no lo ve nadie y eso al final, joder, es, es, es un poco como que te hunde un poco, ¿no? Y sobre todo, si estáis suscritos y os gusta el vídeo, ¿vale? Si no os gusta, ¿no? Pero si os ha gustado el like, que yo sé que mucha gente, muchos me lo dais, yo lo agradezco muchísimo. Me ayuda también mucho porque a lo mejor le llega el vídeo a gente que de normal no me conoce y le da como para conocerme, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí os lo agradezco muchísimo si le dais el like, si os suscribís y, bueno, como siempre, todos los comentarios que me hagáis, yo intento responderlos tarde, pero los respondo siempre todos, ¿vale? Ya sabéis que a veces tardo, pero los termino respondiendo. Entonces, nada, voy a contaros un poquito la idea del hábitat. Primero quería hacer, dudaba un poco entre si hacer el hábitat estilo, digamos, árido, ¿vale? O estilo chino-rusia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que pega realmente aquí es algo rollo, algo árido. Pero claro, el estilo que yo quería hacer era muy parecido al que hemos hecho ya en la India. Entonces, claro, si hago eso, no pega en esta zona, ¿no? Entonces, claro, una de dos, o lo ponía en la India, que también podía ser, pero quería poner uno más en la zona de China y Rusia, o lo hacía aquí con este estilo, ¿vale? Entonces, al final, he decidido hacerlo aquí con este estilo, más que nada, para que pegue. Igualmente, sí que hay zonas de... parece zonas áridas de China, en la que sí que está... que puede haber camellos patrianos, o tampoco está... y de Rusia. Así que tampoco es que esté mal, digamos. Pero bueno, ya digo, me habría gustado ponerlo más... o sea, más árido. Pero bueno, si acaso, si en un momento dado ponemos un tromedario o alguna otra historia, pues ya la pondremos más árido para las siguientes series o lo que sea, ¿vale? Que al final del plan de zoo probablemente haya bastante más series que esta, ¿no? Seguro que tenemos alguna más. Entonces, nada, hemos puesto este estilo. Luego también quería hacer una entrada para los cuidadores, ¿vale? Quería hacerlo de esta manera, pues para que los cuidadores entraran por una zona en la que luego ya llegaran a la zona final. Igualmente, en esa entrada va a haber como un... no sé si llamarle mirador o algo así para que la gente... O sea, va a estar como abierto, bueno, con maderitas, con una especie de rejita para que si quiere la gente lo pueda ver. Entonces, si los tromedarios justo no están en esa zona porque tiene camas, pues oye, la gente les podrá ver y ya está. Y luego por aquí vamos a poner... pues bueno, simplemente esto pues decorativo. ¿Qué voy a intentar? Voy a intentar... no voy a poner vallas hechas, digamos, del juego. Luego quiero empezar a crear mis propias vallas poco a poco, ¿vale? Iré aprendiendo. Entonces, la zona donde va a estar viendo la gente, digamos, a los animales son vallas, digamos, imaginarias, ¿vale? Entonces son vallas que he hecho yo, ¿vale? No son vallas... a ver, no son vallas imaginarias, me refiero. No es una valla que yo haya construido como barrera, ¿vale? La construyo simplemente pues como... yo pongo cuatro maderas y luego pongo una valla invisible. Y eso quiero ir poco a poco perfeccionándolo y haciendo cada vez mejor, ¿vale? Entonces, bueno, he hecho esta como una de las primeras que hago y probablemente terminemos haciendo más. Y luego esta simplemente pues como veis lo voy a separar como por barritas, ¿vale? Y luego estas barritas las pondré y la valla por ahí para que el camello no pueda salir y como que esté delimitado por esa zona, ¿vale? ¿Y cómo va a ser el hábitat? Pues el hábitat va a ser obviamente árido, ¿vale? Quiero poner un oasis, luego veréis porque obviamente una zona árida de camellos tiene que haber un oasis para que ellos beban y demás. Y yo creo que al final estoy bastante contento con cómo ha quedado. No es tampoco un hábitat súper complejo, ¿vale? Es un hábitat que yo creo que es de los fáciles, he hecho hábitats más difíciles. Por ejemplo, no sé si recordáis, pero el hábitat del... me parece que fue del mandril en la serie africana anterior. Joder, me pareció complicadísimo de hacer. O sea, me costó muchísimo de hacer de los que más me costó. Y luego, sin embargo, tampoco lo vi mucho a la gente, pero yo le tengo mucho cariño porque es que de verdad que me costó mucho hacerlo, ¿eh? O sea, fue bastante complicado. Luego aquí quería poner un tejadito más porque parece que me quedaba muy soso. O sea, así parece como que lo uno más con lo que es la estructura del otro lado, ¿vale? Poner este tipo de tejado que es una mierda porque es una especie de... como de murito. Pero oye, que sentía que así lo unía más con la... con lo que es la construcción del edificio principal que no va a ser sino donde van a dormir los camellos y demás por si quieren estar dentro y tal, ¿vale? Nada más. No tiene tampoco muy historia, una especie de cuadra. Luego haremos también una especie de puertas como si se pudieran cerrar en un momento dado. Además, puertas que van como a la mitad porque obviamente al final esos camellos, digamos, no van a salir de esa zona si yo les encierro. Entonces, bueno, son puertas con que estén a la mitad, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, también quería hablaros, que luego me parece que también lo he dicho, pero no sé si alguna vez habéis visto un camello de estos. Pero son enormes, o sea, es que yo en el Zoo de Madrid, que siempre hablo del Zoo de Madrid porque al final soy de aquí y he ido varias veces, hay un camello o dos. Joder, son enormes, tío. Yo no imaginaba que un camello era tan grande. Es como un caballo, pero yo diría que incluso más alto hubo un caballo. No sé, no sé, no sé. Me parecen alucinantes, tío, los camellos. No sé, me parece un animal muy bonito. Y además es que, joder, son enormes. No, no tiene sentido. Y nada, es lo que decía, ¿vale? Aquí estamos haciendo las vallas estas que digo que para que sea todo vaya invisible. Luego por detrás no, ¿vale? Por detrás sí que he puesto vallas normales porque, total, tampoco es algo que tampoco van a estar viendo los, digamos, los transeúntes, ¿no? Los visitantes. Entonces, pues puedo poner la, sí que puedo poner una valla normal. Al final lo bonito es esto que es donde vas a ver. Luego la otra que haya, que sea o no sea transparente, pues probablemente le dé igual a todo el mundo, ¿vale? Y lo intentaré hacer también como una especie de camino. En vez de camino pedregoso, que es todo Asia, todo China y Rusia, aquí sí que vamos a cambiar un poco. Vamos a poner un camino de tierra, ¿vale? Porque creo que le pega al camello bastante un camino de tierra, ¿vale? No por otra, de tierra, no por otra cosa, ¿vale? Entonces, al final lo vamos a hacer así. Y nada, aquí veis lo que es el caminito, lo que queríamos hacer para que entrara la gente. Y creo que poco más, no tengo mucho más que deciros. Bueno, yo creo que ya os he dicho, resumimos de nuevo un poquito todo. Y el resumen sería, uno, suscribíos si no lo estáis, ¿vale? Que es lo importante. Luego, dos, vamos a hacer, quedan dos episodios, panda y episodio resumen, digamos. Y luego empezamos el siguiente zoo, que en principio va a ser el zoo ártico o antártico o de frío o como veamos, ¿vale? Pero a lo mejor intento hacer una encuesta a ver qué piensa la gente, ¿vale? Y si veo que vota gente, pues haré lo que más vota la gente. Y si veo que no, pues haré lo que yo quiera, porque es al final lo que termino haciendo siempre. Y creo que poco más. Ahora sí que os voy a dejar con esto. Luego os veo cuando pongamos al camello para ya terminar el hábitat, terminar de hablar. Nos despedimos y os enseño también vídeos de cómo ha quedado el hábitat. Así que ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Vale. Vale. No. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. a despedirnos. No. ver un poco. lo que queráis. un montón. Un montón. no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.